Bueno, vos y? Bien! Estamos terminando! Estamos liquidando! Y Masito? Como estamos? El 21 por ahí manda la plata! El de que nariz? Buena fresco iré en la calle! Dale fuego y que no pare! Dale fuego y que no pare! Buena fresco iré en la calle! Dale fuego y que no pare! Ya le da toda la ciudad! Y quien va a poder pararlo? Y quien va a poder apagarlo? Mami quien podrá taparlo? Este ritmo callejero! Hasta que haya fuego! Siempre con la ruga! Pa' prender la mecha! Pa' hacer frío! Que no pare! Y Masito? Que anda vos? Cuanto tenés? No se! Cuando edite voy a hacer una cosita linda! Vamos a hacer un malo! Y con mano! Y con mano! Y con! Y con! Es un calar! Todo es un teatro! Lo denuncio a diario! Soy la voz del pueblo! Soy la voz del barrio! El respeto es mi salario! Mi familia! Mi orgullo! El mundo es de todos! Cómo pasaste acá con Estados Unidos? Bien! No sé dónde mirar! ¿Dónde se mira ahí? Bien! Mirar los ojos de los ojos! Te gustó? Sí! ¿Estados Unidos? Sí! Ya había venido como 5 o 6 veces! Y que te pareció... New York Yard? Muy parecido a Fragments! Te iba a preguntar lo mismo! Te puedo presentar un amigo? No! Cómo no! Wow! Messi Pérez te pones siendo... Hola amigo! Hola amigo! ¿Cómo estás amigo? ¿No te parece que estás muy transpirado para tener ese bolso puesto? Sí! Tengo un bolso... Quedaría muy... Shaquille O'Neal si me saco todo! ¿Quieres verme? No! Enfocale en las piernas! Jeje! Mi amigo Facundo me dijo que tengo que viajar mismo! Lo compré en Brooklyn! Pero ya estaba viajando... Se de qué? De chupín! Bueno, qué pasa? ¡Muy bien! Como Al Capó! Y entre cajas me deslizo como jabón! Bon! Esto es jamón! Pata negra de bellota! Apoya al combo y paga la cuota! No seas idiota! Déjate de charlas! La justicia existe pa' quien puede pagarla! Por eso me expreso con peso obeso! La ley se rompe fácil, es frágil como yeso! En este mundo presos de la tentación! Quien roba un ladrón tiene mil años de perdón! So come on! Vamos! Y sin remordimiento! El mundo es nuestro, demuestro talento! No necesitas verlo pa' creerlo como Stevie! Wonder! Grace! El Rey! Como Bibi! Amor! La Re! La Re! Esquilla de la Re! La Re! La Re! La Re! Dale fuego y que no pares! Dale fuego y que no pares! La Re! La Re! La Re! La Re! La Re! La Re! Da toda la ciudad! ¿Y quién va a poder pararlo? ¿Y quién va a poder apagarlo? Mami, ¿quién podrá taparlo? Este ritmo callejero Hasta que haya fuego, siempre con la rumba Va a prender la mecha, va a ser fin Que no pare Y abajo, si se acabó algo, compramos una chela Luisito, comunica La policía